cocinando a marcos moreno nuestro chef del invitado del día de hoy nuestro chef chileno bienvenido marcos de chile mi amor qué placer qué tal cómo está marco bienvenido nueva vez a casa de este lado no me vaya a pegar algo cuál es la receta que nos vas a preparar el día de hoy hoy día tenemos como receta principal un sándwich ya un sándwich que recuerda a un presidente de chile lo que usted va diciendo vamos viviendo ahí para que la gente anote y apunte ok la receta es sumamente fácil lo que es interesante es que lo podemos hacer un poco más versátil tenemos la posibilidad de trabajar con diferentes tipos de panes mientras el pan sea más suave más parecido a lo que viene siendo de hamburguesa podemos trabajarlo como mucho mucho más fácil tenemos como elemento principal la carne que eso mayonesa y podemos colocarle otros aderezos podemos hacer cebolla caramelizada podemos colocar pimientos también asados y nos vamos incrementando el sándwich y se va haciendo algo como más al gusto propio ok mire este lo primero que hay que hacer para para poder trabajar más rápido es que vamos a trabajar haciendo lo que son los preparativos en este caso yo tomé el queso lo limpio un poquito vivieron con una cobertura luego el tomate lo corté para poder ya tener algo avanzado cebolla en julianas los ajos pelados y ahora es que vamos a empezar a cocinar entonces y en realidad este sándwich es como bien bien sencillo tenemos la posibilidad de poder trabajar con carne en este caso es punta de palomilla la punta de palomilla un corte de ustedes lo encuentran en un supermercado no es un corte de la parte posterior de la vaca para poder obtener mejor sabor vamos a calentar primero en sartén colocamos aceite de oliva lo guardamos por aquí luego vamos a colocar ajos los ajos esto es adicional ya esta es una cuestión como de gusto adquirido a mí me encanta el ajo y si bien la receta original usted la va a encontrar a lo mejor sin ajo esto le va a dar un sabor bastante especial ok y además que acá vivimos en un país que a la gente la mayoría le encanta el ajo el ajo y tiene con mucho ajo y mucha cebolla marcos y tiene y por otro lado que tiene bastantes propiedades positivas el ajo entonces vamos a aprovechar la razón en el cardero y picardía en el cocinero a la carne solamente le colocamos sal y pimienta solamente tan solo eso ya y eso es al gusto supongamos hay gente que que es alérgica a la pimienta y no se le coloca ya con el sabor del ajo vamos a lograr un sabor bastante rico Mario yo estoy preocupada un último paso yo le voy a colocar un adicional a nuestro sándwich vamos a hacer una cebolla caramelizada ok ya entonces para esto vamos a colocar un adicional aparte de todo lo que ya habíamos dicho entonces vamos a colocar el sartén al fuego un poquito de aceite puede ser aceite la olla exacto aceite de soya y vamos a colocar como se llama a que se sude la cebolla no que realmente se saltee va a ser a temperatura baja y luego de que esté un poquito dorada vamos a agregar azúcar y vamos a dejar que se cocine la receta chilena yo hice este pan frica ya que es un pan específico de chile que se utiliza mucho para sándwich si tienen la oportunidad de viajar a chile en chile hay una cosa que se llama fuente alemana que venden sándwich el chiquito es este es el pequeño pero pequeñito entonces mientras ustedes están conversando yo hice una mayonesa casera ok ya la mayonesa se hace por como se llama la mezcla de aceite yema de huevo sal pimienta vinagre y revolvemos todos bueno mezclamos bien vamos a colocar mayonesa en la base mi querido Benito y en la tapa ya es una salsa bastante como suave si ustedes la quieren saborizar con que le colocó usted ayer al al lo que en la parte superior a la mayonesa ya entonces vamos a tener tenemos ahí esa base vamos a colocar tomate la perdón en la base con el calor de la carne y cuando está caliente la carne se se colocan más como flexibles y al momento de ensamblar es más difícil y lo que yo quiero que el queso al juntarse con la carne y la otra tapa se mezcle todo y quede compacto y así no se no se mueva mucho el momento el mismo es el que tiene barça como eso tiene mucho barça es mucha bueno le invito a que puedan gustar ya si quiere que viene para acá vamos para allá mañana otra entrega al bar a que te vamos a esperar cocinando como 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 en casa no